Bueno, recientemente se dio un concierto por la Paz en la Plaza de la Revolución. Nosotros cerramos con este tema, no lo habíamos vuelto a tocar y queremos ofrecérselo a ustedes como un regalo de los 40 años de Bambang. Ahí nada más, vamos a hacer el carro a todo el mundo, esto que están oyendo ustedes ahí. Vamos a ver cómo suena. De alto centro voy para Margaré, de Iguacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Iguacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Iguacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Iguacuento voy para Mayarín. Y el cariño que tengo yo no lo puedo negar, se me sale la bobita, yo no lo puedo evitar. De alto centro voy para Margaré, de Iguacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Iguacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Iguacuento voy para Mayarín. De alto cielo voy para Marcalé, de Guapo esto voy para Marcalé Lige el camino de paz, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y allí no puedo llegar De alto cielo voy para Marcalé, de Guapo esto voy para Marcalé De alto cielo voy para Marcalé, de Guapo esto voy para Marcalé Hoy es un día especial, y estamos de aniversario Dios bendiga a Juan Jorge, y que dure mucho De alto cielo voy para Marcalé, de Guapo esto voy para Marcalé De alto cielo voy para Marcalé, de Guapo esto voy para Marcalé De alto cielo voy para Marcalé, de Guapo esto voy para Marcalé De alto cielo voy para Marcalé, de Guapo esto voy para Marcalé Bueno que vengan Todos los que han participado En este espectáculo Pedrito Calvo Pupi, si está por ahí todavía El bote El toco Su majestad Omar Apurdo Ahí no va Ahí, ahí, ahí Vamos a hacer el coro Alto Cedro, voy para Mangané Vamos a hacer el coro para que vengan una inspiración Alto Cedro, voy para Mangané Llego a Cueto, voy para Mayaní Alto Cedro, voy para Mangané Llego a Cueto, voy para Mayaní De Alto Cedro, voy para Mangané Llego a Cueto, voy para Mayaní Llego a Cueto, voy para Mangané Llego a Cueto, voy para Mayaní Y están todos los que son Para brindar Para brindarle un saludo del pueblo de Cuba Llego a Cueto, voy para Mayaní Llego a Cueto, voy para Mangané Llego a Cueto, voy para Mayaní 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 Canto se lo voy para Magdalena, mi guapo es lo voy para Magdalena Se le para el pensamiento Canto se lo voy para Magdalena, mi guapo es lo voy para Magdalena Canto se lo voy para Magdalena, mi guapo es lo voy para Magdalena Señoras y señores lo único que quiero es que todo el mundo miran Se llama Bambam, es posible eso, a ver, vamos Se llama Bambam, ay se llama Bambam, vamos Arriba gente, vamos, ey Se llama Bambam, y donde está la mano arriba que no veo nada Se llama Bambam, ataca por ver lo que te dije, no tenga miedo Se llama Bambam, no se oye ese coro Se llama Bambam, oh, ay se llama, con la mano Se llama Bambam, ay se llama Bambam, ay se llama Bambam Se llama la mamá Se llama la mamá Se llama la mamá Se llama la mamá Ya no se lo voy para mi también Y guapo en tu boy para la mañana Ya no se lo voy para Marcalé Y guapo en tu boy para Marcalé Ya no se lo voy para Marcalé Y guapo en tu boy Para Marcalé